de la mañanera, y a partir de ahí reflexionar un poco sobre la relación con el poder. Y parafraseando a Lennon, yo diría que el mundo es todo aquello que pasa mientras estamos entretenidos hablando de la mañanera. Creo que hemos concentrado y hemos caído en este absurdo de pensar que el mundo es la mañanera, que el país es la mañanera. Y justamente, digamos, porque confundimos lo que es un ejercicio de comunicación política que, véase por donde se vea, es absolutamente eficaz para los objetivos del presidente con lo que es hacer periodismo. Primero, de entrada, ahí hay siempre una gran cantidad, como decía Beltrán, de personas que no son periodistas, que están ahí para ayudarle al presidente a su comunicación política, no para generar periodismo. Y además, no es posible que exista, que se genere ahí un conocimiento distinto al que está imponiendo el presidente, que finalmente sería el objetivo de cualquier periodismo, generar información distinta, generar información que confronte al poder. Y yo sí creo que el periodismo, por naturaleza, tiene que confrontar al poder. Y ahí es donde yo creo que tenemos que pensar qué estamos haciendo. Y hay dos reflexiones. La primera, de todas las concepciones, digamos, de periodismo que hay o que he leído a lo largo de, pues creo que somos más de 150 años, Héctor, no. Recuerdo bien, en 89 coincidí con Pascal en la elección de Michoacán, o sea, que ya hace muchísimo que estamos en esta brega. Entonces, a ver, pero de todas esas concepciones, me parece que lo mejor es decir, el periodismo es el espejo en el que como sociedad nos vemos cada mañana, y nos levantamos y decimos cómo estamos, cómo amanecimos hoy. Esa es la función del periodismo. Pero, decía Borges, para crear un laberinto basta con enfrentar dos espejos. Y el ejercicio de la mañanera no es más que eso, es el enfrentar dos sistemas de poder, el sistema de poder de los medios y el sistema de poder del presidente y creamos un laberinto donde no hay sino reflejos de este laberinto. El poder se ve a sí mismo en los medios y se complace, y los medios se ven en el poder y se complacen. Y olvidamos que nuestra función está justamente en otro lado. No podemos obviar que los medios somos parte del sistema de poder, eso siempre lo hemos sido, desde que existen los medios. La prensa masiva, que es un fenómeno del siglo XX, que nace con la rotativa, sigue con la creación de la radio, la televisión y después, ya el siglo XXI, las redes. Entonces, pensamos que eso iba a ser eterno, porque nosotros crecimos en ese sistema de poder. El sistema de poder donde los medios se convirtieron en grandes conglomerados, en un sistema de poder que tenía esta relación perversa de espejo con el poder. Y entonces el periodista de Nota Roja escribe como Ministerio Público, habla del que hoy ya hace cadáver, el periodista de Economía se cree empresario, el periodista de Política cree que tiene poder. Y yo creo que ahí, en esa mimetización que hemos tenido los periodistas con el poder en el sistema de medios masivos, perdimos y tenemos que estar recurriendo continuamente a acordarnos que nuestro trabajo está en la sociedad y no nada más en ser interlocutores y reflectores del poder. ¿Qué pasa con el sistema de medios? Evidentemente hay una crisis del modelo de negocio que hace que los medios, digamos, tengan ahora menos poder que antes, que esa relación perversa que existe, porque yo creo que no ha acabado, con los gobiernos, particularmente con el gobierno federal, y que le permitió al sistema de medios mexicanos, sobre todo a partir de Fox, mantener o posponer una crisis a la cual ya veníamos destinados, por el incremento de presupuestos. Y nada más un dato, los gobiernos en general, o sea, toda la suma de publicidad de los gobiernos en el año 2000 llegaba más o menos al 10 por ciento del paquete general publicitario del país. Para el año 2010 era 30 por ciento y llegó a finales de Peña Nieto a cerca de 35 por ciento. Es decir, los medios se hicieron dependientes de los recursos del Estado. Y no es que esto haya cambiado, o sea, la jornada hoy es el medio que más recibe dinero del Estado, y ahora el que tiene la relación perversa es la jornada. Televisa y TV Azteca no han cambiado, si siguen siendo estos son los tres medios que más reciben, y hubo otra serie de medios que ahora reciben mucho menos de lo que estaban acostumbrados. Pero yo insisto, es decir, por supuesto que eso les provoca una crisis, pero eso es lo que ha generado lo que yo creo que es hoy un mejor periodismo, porque el periodismo tiene que ser un periodismo de confrontación con el poder o no lo es. Cuando Julio dice, tenemos que ser un periodismo al servicio de la Nación, diría, sí, pero lo que tenemos que tener claro es que hay muchos proyectos de Nación, y que eso es justamente en esa pluralidad del sistema de medios donde puede haber un equilibrio con el poder, porque no hay un proyecto de Nación, no hay una cuarta transformación nada más. Hay un debate por la Nación que debe pasar por los medios, y es ahí donde yo creo que el poder de los medios tiene sentido. Cuando quitamos el espejo que sólo mira al gobernante, sólo mira al poder, para vernos como sociedad. Gracias.